Bienvenidos, ¿no? Buenas tardes nuevamente a los que recién están siendo admitidos a esta serie de conferencias por los 60 años de la Facultad de Ciencias. El día de hoy tenemos, bueno, diversas charlas de divulgación científica. Tenemos a la profesora Dinora Gambino, ¿no? Quien ya nos está acompañando en estos momentos desde Uruguay, ¿no? La bienvenida a la profesora. Buenas tardes, ¿no? Ahorita vamos a dar el inicio correspondiente para poder dar, pues, las charlas correspondientes. El profesor José Camero también, que ya debe estar ingresando también el día de hoy. La profesora Angélica Baena, Rosario López y el químico Almicar Alvino. Entonces, ya los participantes, bueno, un minutito, ¿no? Profesora, para poder comenzar. Ya. No, no, este. Barreras de, como son, pues, matemática, física, química, ¿no? Ciencia, la computación e ingeniería física. ¿No? Entonces, son 60 años de formación de científicos a nivel nacional y, por qué no decirlo, también, pues, este, tener la gratitud de ser una de las universidades aquí a nivel nacional, que contribuye bastante al desarrollo, ¿no? Este, muchos, este, alumnos han tenido la oportunidad de hacer estancias, estudiar doctorado, maestría en la parte externa. También en la laboratoria, la profesora Dinora, se ha dado la oportunidad, ¿no? De que muchos alumnos, este, han podido ser asesorados por ella, ¿no? Entonces, es un grato placer tenerla por esta vez, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a dar inicio a la serie de conferencias. A continuación, ¿no? Este, tenemos nosotros la charla de divulgación de la profesora Dinora Gambino. ¿No? Vamos a ver la presentación por acá, ¿no? Vamos a hacer referencia respecto a la hoja de vida de la profesora, un resumen. Es profesor titular de Química Inorgánica de la Facultad de Química de la Universidad de la República Uruguay. ¿No? Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay, nivel 3, doctor en química, doctor en química farmacéutica, ¿no? En formación química farmacéutica. También, pues, este, forma parte de la UDLAR Uruguay. Tiene el Scopus, H-Index 34. Bueno, con un código, pues, que ustedes tienen ahí en la página, ¿no? Aquí la dirección, ¿no? Si necesitan alguna información. Para cualquier pregunta adicional, ¿no? Presenta 116 publicaciones arbitradas. Tiene 10 capítulos del libro, 9 publicaciones de educación. Y ha dictado más de 70 conferencias, ¿no? Invitadas y en seminarios. Actualmente es líder del Grupo de Química Inorgánica Medicinal de la Ciudad Uruguay, ¿no? Desarrollo de potenciales fármacos inorgánicos que se ocupa del diseño rotacional de compuestos metálicos bioactivos en parasitosis regionales, tuberculosis y cáncer. El día de hoy, ¿no? Nos va a dar la siguiente charla, ¿no? La conferencia, pues, titulada Aplicaciones de la química inorgánica al desarrollo de compuestos metálicos con actividad antiparasitaria. Muy bien, profesora. La dejo entonces, este, para que pueda usted compartir, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno, es un gusto estar aquí en los 60 años de la Facultad de Educación. Y agradezco a la profesora Ana Valderrama. Bueno, y quería contarles un poco sobre aplicaciones de la química inorgánica al desarrollo de compuestos metálicos con actividad antiparasitaria. Dirijo la página web y, bueno, trabajo en la Facultad de Química de la Universidad de la República en Montevideo. Bueno, aquí ven algunas fotos de los chicos que trabajan conmigo. Las más recientes son las de abajo. Es un grupo pequeño, como pueden ver. Pero, bueno, son todos muy entusiastas. Bien. Entonces, como mi grupo se llama Química Inorgánica Medicinal, decidí, bueno, que primero hablar un poquito de química medicinal. Y entonces, les traigo primero, perdón, las imágenes. La definición de IUPAC de Química Medicinal. La química medicinal se ocupa del diseño, identificación y preparación de nuevos compuestos biológicamente activos, que nosotros en cortito decimos bioactivos. También su evaluación, el estudio de su metabolismo, la interpretación de sus modos de acción a nivel molecular, y la construcción de relaciones entre estructura química y actividad farmacológica. Como pueden ver, esa definición tan amplia, esta área es un área multidisciplinaria. Participan un montón de áreas, aparte de la química, la química inorgánica. Bueno, nosotros también hacemos poquito de química orgánica, para cuando sintetizamos ligandos. Pero otro montón, química física, etcétera. Todas las que están detalladas allí. Entonces, el trabajo en química medicinal, en realidad, es como, diríamos, como un puzzle. Tenemos muchas pequeñas partes que debemos armar, finalmente. Con información proveniente de distintas suballas. Es para mí un tema súper interesante, más como información de químico-farmacéutico. Es para mí, y es muy enriquecedora, porque aprendemos de todas las demás áreas. En cuanto a metales en medicina, bueno, desde hace mucho tiempo se sabe que hay metales que la naturaleza utiliza en distintos sistemas biológicos. Entonces, surge la pregunta de si es posible usar esos metales en medicina. Y la respuesta es sí. En un principio, o sea, seguramente ustedes conocen estos lineamientos generales de la química bioinorgánica. O sea, que se ha identificado... O sea, los metales se han utilizado en medicina desde tiempos inmemoriales, de forma costumbrista, sin saber por qué. Pero bueno, desde hace mucho tiempo se sabe que hay elementos que se llaman esenciales, o bioelementos, que son aquellos elementos cuya ausencia o defecto en los organismos vivos produce importantes disturbios funcionales que solo se revierten cuando este elemento se suplementa. Es decir, cuando volvemos a alcanzar los niveles fisiológicos normales. El esquema que tienen al lado es lo que se llama un diagrama de Bertrand, y simboliza justamente eso. Tenemos un rango de concentraciones que iría desde la línea naranja a esta otra, donde el elemento tiene sus efectos fisiológicos normales. Pero si nos escapamos de ese rango, vamos hacia la izquierda, donde hay una deficiencia, tenemos síntomas negativos, y podemos llegar a la muerte. Y lo mismo para el otro lado. Eso seguramente ustedes lo conocen, y un ejemplo bien claro es el caso del hierro, que es un elemento indispensable para la vida, pero si bajamos las concentraciones, tenemos en el ser humano anemias, y si subimos mucho las concentraciones, tenemos otra enfermedad que es la hemocromatosis. O sea que podemos identificar en la tabla periódica, aquí como la puse, unos 21 elementos que son elementos esenciales para la vida, que son los que están en azul, que son elementos mayoritarios, en mostaza o en naranja según su concentración, elementos traza y ultramicotraza. Allí encontramos seguramente todos aquellos de los compuestos orgánicos, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, hidrógeno, pero encontramos también elementos metálicos, estos de bloque S, y principalmente elementos de la primera serie de transición B. Entonces tentaríamos a decir, bueno, queremos hacer medicinas con metales, usemos bioelementos, usemos metales de la primera serie de transición. Y eso hay mucha gente que lo hace. Nosotros lo hemos hecho, entre otras cosas, pero si miramos esta tabla, que lo ofrece generosamente el profesor Peter Sadler, de Reino Unido, que es la tabla periódica de las medicinas, encontramos que toda la tabla periódica genera compuestos con uso médico, o sea, distintos metales de toda la tabla periódica, obviamente el platino, el dismuto, incluso hasta el arsénico, que diríamos, no, no puede ser, y ahí este tricenox es un fármaco antitumoral aceptado por la FDA y utilizado en Estados Unidos. Entonces es una amplia gama de compuestos, que incluyen metales, muchos de ellos metales esenciales, y otros que no lo son. Entonces, la química inorgánica medicinal en su conjunto se ocupa de distintas áreas, este es un esquema básico, y bueno, tenemos algo que nos damos cuenta de acuerdo a lo que hablamos, toda la parte de suplementación de elementos esenciales, o sea, formas de reponer los niveles de esos elementos esenciales, una parte que se llama terapia de quelación, que diseña compuestos orgánicos, ¿para qué? Para coordinar, para extraer del organismo, iones metálicos que pueden ser esenciales o metatóxicos. Y después tenemos otros que seguramente también conocen, agentes de diagnóstico, principalmente en la actualidad, la imagen por resonancia magnética nuclear, y del otro lado los radiofármacos, tanto de uso diagnóstico como de terapia. Nosotros en particular trabajamos en esta que resalté aquí, que llamamos desarrollo de agentes terapéuticos. Entonces, obviamente, desde la antigüedad, haciendo un problema actual, en el 500, este científico de ese momento, Paracelso, trabajaba con una enfermedad que era un problema terrible en ese momento, de la sífilis, producida por un microorganismo, el freponema pallidum, en general, trabajando con órganos... ... tratando de desarrollar medicamentos. Bueno, de él, de Paracelso, para siempre. La dosis correcta diferencia un veneno de un fármaco. ¿Por qué lo veo tan importante esto? Porque cuando generamos compuestos metálicos para usos terapéuticos, nos encontramos con aquella gente que considera que eso no está bien, porque los metales son tóxicos. Y bueno, y entonces debemos recordar que los compuestos orgánicos también lo son, ¿sí? Todo depende de las concentraciones. Si nosotros usamos las concentraciones adecuadas, podemos encontrar una concentración que sí nos permite usar un compuesto metálico como una medicina. Un poquito más cerca de nosotros, por el 1800-1900, Paul Erlich, este... ...1908, que también seguía atacando, recuerden que la sífilis... ... ... ... ... ... siguen con el problema de la sífilis, el treponema pallidum, y trabaja ahora en vez de con órganos mercuriales, con órganos arsenicales, ¿sí? Y es reconocido este investigador porque se lo considera fundador de la quimioterapia. Fíjense, desarrolló lo que en su momento fue una cura para la sífilis, el salbarzán, que es un órgano arsenical que puso a la venta la empresa Hex alemana. Fíjense el número de compuestos que es, ¿sí? O sea, es reconocido como fundador de la quimioterapia por su modalidad de trabajo, porque desarrollaba los compuestos, estudiaba su actividad biológica, la toxicidad, la distribución que desarrolló hasta llegar a uno que pudo llegar al mercado. También tuvo su frase célebre, y es el denominar bala mágica, que ahora nos suena un poco ormissorio, pero es bien descriptivo, esa bala mágica de Paul Ehrlich, que la considera un compuesto sintetizado en el laboratorio para combatir una enfermedad sin dañar a las células sanas. Eso es lo que buscamos, buscamos un compuesto que ataque, nosotros que trabajamos con parásitos, que ataque al parásito, pero no cause daño en las células humanas, que es el web. Así que es algo que vamos a volver a recordar. Y bien cercanamente tenemos el establecimiento real de la química inorgánica medicinal moderna en su forma actual, en su forma más de antitumoral del ciflatino. Este compuesto es bien simple, si ustedes lo miran. ya había conocido de antes, Alfred Werner lo utilizó para desarrollar la teoría de la química de coordinación, la teoría básica de química de coordinación, y muchos años después, este biofísico, Barnett Rosenberg, en 1965, descubre de manera casual que ese compuesto tiene actividad antitumoral. Y eso desencadena un montón de trabajo de investigación en química inorgánica medicinal. Ese compuesto desde 1978 está en clínica y sigue siendo el antitumoral más utilizado a nivel mundial, solo o en combinación con otros. Bien. Entonces, vamos a ver qué hacemos nosotros humildemente. Nuestro grupo de química inorgánica medicinal, desarrollo de fármacos, potenciales fármacos inorgánicos, bueno, tenemos un trabajo inicial de química inorgánica clásica, el diseño y síntesis de nuevos compuestos metálicos biológicamente activos. Eso y la siguiente etapa es química inorgánica pura. Y luego que pensamos y diseñamos racionalmente esos compuestos, cómo queremos constituirlos y los sintetizamos, los vamos a caracterizar desde el punto de vista físico. tanto en sólido como en solución. Química inorgánica clásica, básica, química inorgánica pura. Entonces, una vez que tenemos esos compuestos con pureza adecuada y naturaleza química perfectamente conocida, lo que nos interesa es estudiar propiedades físico-químicas de interés biológico de esos compuestos. ¿Cuáles son esas propiedades de interés biológico? Para nosotros el comportamiento electroquímico, la estabilidad en solución y la lipofísica, principalmente. Porque pensemos que cuando nosotros vamos a administrar a un paciente un compuesto metálico, lo vamos a introducir en un medio biológico complejo. Vamos a tener oxidantes y reductores que van a ser compuestos químicos y o enzimas. Entonces, nos interesa saber qué tan sensible es el compuesto a los cambios redoxos. Y por otro lado, vamos a enfrentarlo a un montón enorme de bioligandos o ligandos biológicos. ¿Cuáles son? Bueno, desde el agua, que es un pobre ligando del punto de vista inorgánico, pero que están en una cantidad enorme. Cloruros, aniones inorgánicos y orgánicos, aminoácidos, péptidos, proteínas, polinucleótidos y otras biomoléculas. Todos estos bioligandos van a tener átomos de honores capaces de querer enlazarse con nuestro ión metálico central, desplazando, sustituyendo ligandos que traía el compuesto originalmente. Y esto es muy importante, cada vez se le da más importancia al estudio de la estabilidad en solución, porque el compuesto que nosotros administramos puede no ser el mismo que el que actúa. El compuesto activo, la especie activa, puede ser diferente por acción de todos estos bioligandos o de oxidantes o reductores. Y eso no está mal, porque mucha gente pensaba, bueno, eso es un defecto de los compuestos metálicos. Lo mismo le pasa a los compuestos orgánicos. Muchos fármacos orgánicos en realidad son lo que se llama profármacos y no son activos cuando se introducen en el ser humano o en quien sea el huésped de la enfermedad, estos se transforman en las verdaderas especies activas. Y eso es normal y conocido, pero es algo que tenemos que conocer y a veces es difícil. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Después de determinar la actividad biológica, a ver si realmente lo que diseñamos tiene actividad. Y una vez que tiene actividad, bueno, queremos saber más, queremos saber cómo actúa, cuál es su mecanismo de acción. Entonces, queremos ver los blancos moleculares, en nuestro caso son parásitos, bueno, ¿cuáles son los blancos en ese parásito? Y bueno, estudiamos un montón cuál es la guía, bueno, algunos, porque por ejemplo nosotros usamos legandos bioactivos, ¿qué quiere decir? Legandos que ya tienen actividad contra esos parásitos y que queremos incrementar o mejorar por la unión a un metal, a unión metálico. Entonces, bueno, los blancos que tenía ese legando orgánico queremos saber si los mantiene el complejo B de compuesto metálico, ¿sí? Y después otros de naturaleza práctica, que nosotros sabemos cómo estudiar ese blanco de acción. Es así, porque los blancos de acción pueden ser infinitos, el parásito puede tener miles de enzimas y no sabemos cuál está afectando. Entonces, tenemos que empezar a atentar. Estos son los que nosotros estudiamos habitualmente, o que sabemos hacer, producción de radicales libres, inhibición de algunas enzimas específicas del parásito, interacción con biomoléculas, muy importante el ADN, pero también las proteínas, entre otros. Y algo que hacemos más nuevo es estudiar la metalómica y proteómica de los compuestos que desarrollamos. Lo voy a contar un poquito después, pero queremos saber más, queremos saber cómo entra al parásito el compuesto, cuánto entra, dónde se distribuye una vez que entró, y eso sería la parte de la metalómica. La proteómica, sabemos que el parásito tiene muchas proteínas que son importantes porque codifican blancos de acción, y entonces queremos saber cuáles son las afectadas, y eso se hace con proteómica. Y bueno, y algo de lo que no voy a hablar es que también tratamos de trabajar con nanosistemas, ¿por qué? Porque muchos de estos compuestos que desarrollamos son poco solubles, y entonces buscamos maneras de mejorar la biodisponibilidad de nuestros compuestos incorporándolos en nanosistemas. Con respecto a estudios de en vivo hemos hecho poco, no tenemos facilidades en nosotros, y aparte somos un poco reticentes a elegir los compuestos para sacerlos. Es un poco de eso. Bien, ¿en qué enfermedades nos han ocupado? Enfermedades parasitarias, que son de las que voy a hablarles hoy, porque es lo que más hemos trabajado, también tuberculosis y también cáncer. ¿Por qué? Son enfermedades de alta incidencia en la región, ¿sí? Toda Latinoamérica tiene mucho de ellas. Bien, con respecto a las enfermedades parasitarias, nos ocupamos de enfermedades que la OMS llama enfermedades desatendidas. ¿Por qué? Porque son enfermedades que vamos a ver que afectan a zonas pobres del mundo, y entonces no son atractivas para la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el desarrollo de un medicamento lleva años y costos enormes, ¿sí? Y entonces este tipo de medicamentos no ofrece un retorno a la inversión adecuado, porque el público es un público pobre. Bien, de estas son 19 enfermedades las que actualmente considera la OMS como desatendidas, y a nosotros nos ocupan estas tres. Leishmaniasis, enfermedades chagas, o tripanosomiasis americana, y tripanosomiasis africana. Vamos a ver por qué. Si miran el mapa, rápidamente van a ver una primera razón por la cual nos interesa las tres enfermedades. Si miramos, por ejemplo, lo que tenemos en amarillo, coexisten en toda Latinoamérica la Leishmaniasis y la enfermedad de chagas. En África, lo que está en rojo, coexisten la Leishmaniasis y la tripanosomiasis africana. Entonces, es algo muy importante porque es una enfermedad que coexisten dos de ellas en zonas muy pobres. Así que es nuestro primer interés, la primer causa de nuestro interés. El segundo es que todas ellas, los fármacos que están en uso clínico, producen efectos tóxicos, se necesitan tratamientos prolongados, los compuestos no son activos en todas las fases de las enfermedades, ni tampoco contra todas las cepas, y se ha visto desarrollo de resistencia. Entonces, la segunda causa es que la quimioterapia actual es antigua y deficiente. La tercera causa de que nos interesen es algo que hace unos años se logró un conjunto de investigadores, un conjunto enorme, si miran esa publicación es un conjunto enorme, estudiaron el genoma de estos tres parásitos, el tripanosoma Brucei, que es el que produce la tripanosomiasis africana humana, el tripanosoma Brucei, que es el que produce la tripanosomiasis americana, o Chagas, y la Leishmania mayor, que es el más importante parásito produciendo la Leishmaniasis. ¿Y qué encontraron? Al decodificar el genoma de estos tres, encontraron que había 10.000 genes que codifican proteínas, 6.500 de los cuales son comunes a los genomas de los tres parásitos. ¿Eso qué abre? Eso abre la posibilidad de encontrar blancos comunes en los tres parásitos, y eso nos abre la posibilidad de generar un fármaco que sea eficiente para más de una de estas enfermedades. Y del punto de vista económico, eso es muy importante para enfermedades de este tipo desatendidas, como yo les comenté. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Como les acabo de explicar, queremos obtener fármacos de amplio espectro, que es lo que les acabo de decir, que afecte a múltiples parásitos, ¿sí? A más de uno de estos tres. Pero además queremos otra cosa, queremos desarrollar fármacos multifuncionales. ¿Qué quiere decir eso? Son fármacos que tienen distintos farmacóforos y que son capaces de afectar múltiples blancos. ¿Sí? O sea, en la misma molécula tenemos entidades que afectan distintos blancos en el parásito, y entonces son fármacos multifuncionales y que suman sus efectos. ¿Sí? Se dan cuenta de que eso es muy adecuado para el desarrollo de un fármaco antiparasitario. Así que múltiples parásitos y múltiples blancos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, entonces intentamos hacer un diseño racional. ¿Sí? Hay mucha gente que trabaja la casualidad y tienen suerte, obtienen compuestos que tienen actividad antiparasitaria sin un diseño detrás. Bueno, nosotros vamos paso a paso y tratamos de diseñar. ¿En qué consiste ese diseño? Se dan cuenta que lo que nosotros son compuestos metálicos y entonces van a ser o compuestos de coordinación clásicos o compuestos organometálicos. ¿Sí? Y entonces ¿qué vamos a poder diseñar? ¿Qué es lo versátil de esta química inorgánica medicinal? Vamos a poder elegir el metal. En general elegimos metales que ya han demostrado ser famosos de interés farmacológico que han mostrado que hay compuestos de ese metal que tienen actividad alguna. Pero no solo podemos elegir el metal, podemos elegir su estado de oxeación. Piensen en platino 2 y platino 4. ¿Sí? Podemos tener el mismo metal y distinto estado de oxeación. Y simultáneamente eso cambia la geometría. Entonces eso cambia las características de la molécula que diseñamos. Platino 2 complejos planos en número de coordinación 4 4 ligandos platino 4 en número de coordinación 6 6 ligandos. Entonces eso ya cambia la estructura de lo que estamos diseñando y seguramente cambia sus propiedades biológicas. ¿Qué otra cosa más podemos cambiar? Cambiar en ligando. Les conté que nosotros usamos ligandos divertidos que tienen ya actividad antiparasitaria. Y entonces lo que hacemos son familias de estos ligandos cambiando sustituyentes. Un poquito de química orgánica. Muy poco. ¿Qué otra cosa más podemos cambiar? Bueno, vamos a tener lugar para coligandos, aparte de este ligando bioactivo. Coligandos para actividad biológica también, o no, y cumplir otras funciones. Por ejemplo, favorecer la lipofilia, que no comenté al final cuando se las nombré. La lipofilia es importante porque es una propiedad que determina si un compuesto puede pasar más o menos fácilmente atravesar una membrana, entrar a una célula. Entonces, hay coligandos, como por ejemplo las fofinas, que aumentan la lipofilia y favorecen el ingreso a las células. También hay otros coligandos que favorecen la solubilidad. Les comenté que la solubilidad es un problema. Bueno, hay algunos que favorecen la solubilidad global. Entonces, podemos ir cambiando eso también. Entonces, con todo eso, ¿qué queremos? Elegimos un ligando bioactivo y queremos modular sus propiedades físico-químicas y biológicas. ¿Cómo? A través de la coordinación de un metálico agregando coligandos, incorporando coligandos adecuados. De esa manera queremos llegar a un HIT o LIDER que sirva de base para seguir modificando para obtener un potencial fármaco. Bien, entonces, ¿qué metales hemos usado? Los que tienen marcado en color en esta tabla de vidrio. En verde están aquellos que son bioelementos y en azul los que no lo son. Hemos trabajado mucho más en los que no lo son. Bien, con respecto a los ligandos. Les decía que usamos ligandos bioactivos. Hemos usado un montón distintos, familias, si se fijan, casi todos tienen sus R's, o sea, son familias de ligandos que hemos usado en realidad. Empezamos trabajando con estas tíos semicarbasonas derivadas del 5-nitrofurano que diseñamos junto con colegas de química orgánica, de facultad de química, también en su momento, hace muchos años, y seguimos trabajando con ellos, hemos trabajado mucho con ellos, cambiando los R's y cambiando los metales. También hemos trabajado con derivados de las quinoxalinas, que son estos, que también ve que tenemos distintos R's, hemos trabajado con bifosfonatos comerciales, que se utilizan con otros fines, y los hemos utilizado coordinando y viendo el efecto de la coordinación, con este ligando que es del que les voy a hablar ahora, casi el resto de la conferencia, este ligando simple, hemos trabajado también y seguimos trabajando con azoles bioactivos, y estamos trabajando ahora con derivados de la 8-hidroxiquinolina, que son estos, y derivados de las tropologas. Con el fin que les acabo de decir, mejorar su biodisponibilidad, conseguir blancos múltiples, o sea que el metal aporte nuevos blancos, como puede ser el ADN u otros, queremos al menos sus efectos aditivos y con suerte un sinergismo sería ideal, queremos disminuir con esto también la toxicidad del ligando y podemos burlar posibles resistencias. ¿Por qué? Porque estamos enmascarando al ligando bioactivo, generando una especie clínica diferente que no es reconocida por el parásito. Bueno, sin mirar detalles de esta diapositiva que se nos informe, simplemente, les decía, trabajamos con compuestos con recombinación clásicos durante mucho tiempo y son de este tipo y les muestro ejemplos de trabajo con estas tiosémicas, las zonas derivadas del 5-nitrofurano que les comenté. Sí, un montón de siete series distintas de compuestos, por ejemplo, incluimos a veces hipofinas para mejorar la hipofilia, este ligando que está descrito que mejora la solubilidad de los compuestos, siempre buscando ver cómo se modifican las propiedades biológicas. Y también hemos trabajado en los últimos años con compuestos organometálicos de ruteño, reño, paladio y platino, donde consideramos un compuesto organometálico aquel que tiene al menos un enlace sigma, me puse aquí, metal-carbón. Entonces, estas son las estructuras básicas de los compuestos de distrito con los que nosotros trabajamos, hay otros, compuestos de ruteño-areno, como este, tricarbonilos de reño, como estos, y derivados del ferroceno usando este coligado. Bueno, entonces, nuestra estrategia, entonces, en resumen, fue combinar unión metálico centro-órgano metálico con un ligando orgánico bioactivo, lograr una molécula híbrida, con actividad antiparasitaria, que tiene propiedades biológicas mejoradas respecto al ligando bioactivo de partida, y que afecta potencialmente múltiples blancos en el parásito. Esa ha sido la estrategia básica, no la única, pero la básica que hemos utilizado. Bien, entonces, vamos a ver un ejemplo, espero poder llegar a que tengan una idea, es un ejemplo que venimos trabajando desde hace 12 años, con este simple ligando, que estaba descrito ya que era un inhibidor de la NADH fumarato reductasa de panosoma cruci, que es una enzima que convierte fumarato en sucinato, el sucinato es una fuente de energía muy importante para el parásito, esta enzima está presente en todas las formas del ciclo de vida del parásito, y está ausente en el mamífero, o sea, es un blanco ideal. Poco estudiado. Lo que hicimos fue generar distintos compuestos metálicos, aquí ven, con índice de coordinación 4, paladio 2, platino 2, con vanadio, con oro, un compuesto que hicimos junto con Maribel Navarro hace muchos años, después pasamos a cambiar el índice de coordinación, pasamos a guiones metálicos con número de coordinación 6, o sea, tenemos 6 posiciones de coordinación, obtenemos compuestos de este tipo, también estudiamos su actividad, y bueno, vamos a ver en breve qué salió de esas actividades. Tenemos arriba la actividad del Nifutimox, que es un fármaco de referencia antiparasitario, y vemos que todos los compuestos que desarrollamos tienen una actividad mucho mejor que el Nifutimox. Recuerden que el IC50 es la concentración que inhibe el crecimiento del 50% de los parásitos presentes, y entonces cuanto menores el IC50, más activos se producen. que el Nifutimox para el parásito, pero no para las células de mamíferas. Eso en primera instancia se testea usando células mamíferas modelo, en este caso células vero o macrófagos, y se saca el IC50. Luego se calcula el índice de selectividad haciendo el cociente de los IC50 en las células modelo dividido por Tcruzzi, y entonces cuanto más grande es ese valor, más selectivo se comporta. Obtenemos en estos casos índices de selectividad muy moderados. Entonces, elegimos cuáles serán los mejores y parecen ser el de paladio y el de platino, tenemos compuestos mucho más activos que el Furtimox y mucho más activos que el ligando libre, y decidimos modificarlos para seguir en nuestro diseño racional. Antes de eso, muy brevemente, hicimos un estudio en vivo en ratones para estudiar el porcentaje de disminución del número de parásitos, este es un estudio muy preliminar, comparamos Benzidazol, que es otro fármaco de referencia, y vimos que el compuesto de paladio disminuye el porcentaje de parásitos mucho mayor que el Benzidazol. Decía que queríamos entonces ahora seguir modificando esos compuestos de MPO. Y queremos introducir ferrocero, ¿por qué? Está muy de onda usar ferrocero porque tiene muchas ventajas. Los ferroceros son fácilmente derivatizados, son estables en solución acuosa en condiciones aeróbicas, tienen una alta lipofilia que favorece el pasaje por membranas, en general tienen muy baja toxicidad, y aparte aportan un mecanismo adicional, en muchos casos de generación de especies radicalarias a través de este hierro que sufre reacciones de tipo fenta. Bien, entonces, ¿cómo lo hace la gente? ¿Cómo introduce la gente los ferrocenos? Le puse un ejemplo de un antiparasitario y de un antitumoral, la ferroquina, ambos son desarrollados por grupos franceses, la ferroquina se desarrolló como un análogo, como un compuesto análogo de la cloroquina que es el fármaco que se utiliza como antimalálogo. ¿Qué se hace? Se introduce en este compuesto orgánico, se introduce de esta forma el ferrocifeno. ¿Sí? Lo mismo se hizo con el tamoxifeno, que es un antitumoral y se generó el ferrocifeno como es una generación de esta porción por un ferrocifeno. vamos a en el ferrocifeno, ¿sí? Átomos bonones de fósforo, ¿sí? Y que va a poder coordinarse a unión metálico central, por ejemplo, de palatino 2 o de paladio 2. donde podemos colocar nuestro vínculo. Entonces, con el MPO y otro y nos compuemos toda la un caso con la acción de rayos X, conductividad, RMN, vuelta metría cítrica. Y entonces fuimos a ver qué pasaba. Esta es la evaluación en epismastigotas, en la columna epismastigota de la cepa Brenner, que es la que se utilizó para el proyecto Genoma, que les comenté antes. Y bueno, se hicieron también estudios en células Vero para sacar la selectividad y se sacó el C50 del I40-MOX en esta cepa particular y vemos que tenemos en ambos casos C50 del orden nanomolar, bajó un montón y tenemos selectividades mucho mejores, ¿sí? Así que empezamos a trabajar con estos compuestos y hicimos un montón de cosas que voy a tratar de contarles porque estoy un poco perdida de la hora. Bueno, bien breve, o sea, estudiamos cambios en la morfología del parásito, los parásitos tienen flagelo, se redondean y pierden el flagelo, reduciendo la motilidad al aumentar la concentración, como ven en el esquema, y al aumentar el tiempo de incubación. O sea, hay efectos claros morfológicos en el parásito. ¿Qué más podemos ver? Bueno, dijimos, para estudiar el mecanismo vamos a tratar de ver qué pasa con la fumaratorreductasa, que era el blanco del ligandolí. Estudiamos y vimos que sí, los compuestos inhiben la actividad de la fumaratorreductasa en una manera dosis dependiente, aquí está mostrado para el latino, es la inhibición, porcentaje de actividad relativa en función de la dosis, de la concentración que usamos, y aparte afirmamos este resultado agregando el medio de cultivo de sucinato, que se acuerdan que era el producto de la reacción de fumarato, fumarato y sucinato por medio de la enzima. Entonces, cuando agregamos el sucinato, que es el celeste más claro, parte del efecto se revierte, o sea, que por lo menos blanco de acción es, nada dice que sea luz. Bueno, emprendimos trabajos con colegas, con gente de química teórica, de facultad de ciencias, porque esta enzima la fumaratorreductasa ha estado muy poco estudiado, se conocía la secuencia de aminoacídica y nada más, y entonces esta colega hizo estudios modelados por ovología, utilizando la estructura resuelta de otro microorganismo, de la yeguanela frigida y marina, y luego hizo estudios de docking con nuestros compuestos, y vio que los compuestos se colocan en el sitio activo, cerca del sitio activo, afectando la acción de la enzima. Bueno, pero quisimos entrar un poco más, es decir, que la metalómica era importante porque nos dice cuánto ingresa la célula y después que ingresó a dónde va, porque nosotros in vitro buscamos blancos, pero no sabemos si realmente el compuesto llega a ese blanco en el parásito. entonces estudiamos por espectroscopía de absorción atómica, la captación entre cruci, esto es para el caso del compuesto de platino, en función del tiempo vemos que tenemos una captación muy importante en alto ingreso, y es diferente para platino y paladio, recuerden que el platino era cinco veces más activo que el paladio, y sin embargo si ponemos concentraciones iguales el platino entra mucho más. Ya empezamos a ver diferencias que no esperábamos entre platino y paladio, porque nosotros desde el punto de vista de la química sabemos que son isoestructurales, y lo demostramos con la estructura en estado sólido, así que hay diferencias a pesar de todo que bueno, ya algo esperábamos. ¿Qué pasa dentro de la célula? Bueno, estudiamos distintas fracciones AR, ADN, perdón que no sé si Ulises está bien, que es muy importante para compuestos metálicos, proteínas solubles, que es lo que dice SP, y proteínas insolubles junto simultáneamente por absorción atómica, hierro, porque acuérdense que el complejo tiene hierro y el metal, y el otro metal, y vemos que siempre en todas las fracciones se mantiene la relación uno a uno, o sea que estamos frente a un propuesto con gran estabilidad. No miren el diagrama, no importa, lo que quiero mostrarles es que se hicieron estudios de proteómica, ¿eso qué hace? lo que se hace es comparar las proteínas del parásito tratado con las proteínas del parásito sin tratar, ¿para qué? Para saber si hay proteínas que se regularon en alza y si hay proteínas que se regularon en baja, o sea, en resumen, proteínas que fueron afectadas por el tratamiento con el complejo, y bueno, vemos que hay un número importante, muy importante de proteínas afectadas tanto para paladio como para platino. La otra cosa que hicimos fue de transcriptómica, ¿sí? Que es estudiar los genes, ¿cómo afectan estos compuestos los genes? Y en breve lo que no les voy a mostrar el resultado, solo el resultado final, que muestra que miremos a la izquierda, tenemos los genes que fueron regulados en alza para el complejo de paladio y para el de platino. Ambos redondeles. Y vemos que de nuevo es muy diferente, el paladio afecta mucho más los genes del parásito que es la tierra. Y solo muy poquitos son comunes, son distintos. Y lo mismo pasa con los genes que fueron regulados en baja. Paladio afecta, el complejo de paladio afecta muchísimo. Y bueno, con eso nos vamos a armar un esquema de potencia en blancos y efectos celulares que lo pueden ver en detalle, aquí no se ve, yo lo sé, en nuestra publicación de Metalomics. Y van a ver que de nuevo los complejos de paladio afectan un número totalmente distinto de blancos. o sea, tenemos una cantidad enorme de blancos y diferente para paladio y para plantio. Entonces, en suma, vemos que hicimos por primera vez estudios de metalómica, proteómica y transcriptómica anticruci de potenciales agentes anticruci metálicos. Los compuestos y sus estructurales muestran diferencias a nivel biológico, claras. presentan múltiples blancos moleculares en el parásito. Así que, lo que hacemos siempre es una sobrecientificación, no hay un médico blanco, hay muchos. Bueno, finalmente, para terminar con la parte de diseño, si me permiten, quería modificar otra parte de la molécula, porque nuestro diseño racional era cambiemos parte de la molécula y veamos el efecto para ver si eso nos da pistas de qué tenemos que hacer para obtener compuestos mejores. Y entonces, lo que nos queda por cambiar ahora es el ligando, el ligando bióptico. Y eso es lo que hicimos en el último tiempo, mantenemos el coligando y hemos cambiado los ligandos biópticos por diosemicarbasonas derivadas del 5-nitrofurano, por tropolonas que tienen esta estructura general y por derivados de la 8-hidroxiquina. Les voy a mostrar muy breve los resultados solamente aquí para que vean las estructuras, o sea, toda la parte química está hecha de todos, tenemos las estructuras cristalinas, simplemente tenemos estos ligandos que el farmacóforo es del 5-nitrofurano y generamos los compuestos. Y bueno, vamos y evaluamos. Por primera vez tenemos compuestos que son bien activos en tanto en T-cruci como en T-brusel. Miremos el esquema rápidamente sin ver números. En amarillo tenemos los ligandos, en azul tenemos los complejos de paladio y en verde los isostructurales de platino. Lo mismo abajo. Vemos que vemos que la mayoría de los complejos son más activos que los ligandos libres y los de complejos de platino son más activos que los de paladio. Mucho más activos. Tenemos varios de ellos con IC50 en los rangos submicromolar y con selectividades del orden de 100. Índices de selectividad del orden de 100. O sea, estos son muy buenos compuestos, estudiamos mecanismos blancos moleculares y vimos que generan radicales libres en el parásito. Los parásitos, esto no lo comenté, son muy sensibles a los radicales libres, mucho más que las células en el ADN. No sé cómo voy de tiempo, me dices, Ulises, me quedan pocos... Sí, profesora, unos dos, tres minutos para que pueda concluir, profesora. La segunda serie son las tropolonas que les dije, solo les pongo las estructuras y que vean que si bien los complejos son mucho más activos entre 22 y 22 ¿sí? La última serie son las derivadas de la hidroxiquinolina. que también los tenemos todos bien caracterizados y bueno, aquí tenemos las actividades, solo lo hicimos en Tebrusei, perdonen, y vemos que los complejos de platino vuelven a ser los mejores que los de Palladio y vemos que tenemos para los complejos de platino un aumento de actividad respecto de 11 a 41 veces y tenemos índices de selectividad rondando los 100 y bueno, elegimos el de L4 este para hacer un exploratorio en vivo en ratones que acabamos de terminar porque nos pareció el más satisfactorio de estos compuestos. No me los voy a contar porque tengo dos minutos. pero quería así contarles que recuerdo la definición de química medicinal del principio que el final era buscar relaciones entre la estructura química y la actividad biológica y entonces lo que hicimos fue un estudio cuantitativo de relaciones entre estructura y actividad biológica. Para eso disponíamos de 22 compuestos de todas estas series que les dije que son estructuralmente muy parecidos todos tienen esta parte similar y cambiamos los ligandos bióticos. Entonces lo que dice abajo la figura son todas esas series y estudiamos usamos tres descriptores como se usan en estos estudios de Cusar. La naturaleza del centro metálico o sea platino o paladio la lipofilia que nosotros la determinamos por un método que no me va a alcanzar el tiempo para contarles pero sacamos un parámetro de Rm que es una medida de la lipofilia y después estudiamos efectos electrónicos como estudiando en el Rm de protón los desplazamientos químicos y viendo que identificamos una señal en la que más se mueve cuando nosotros cambiamos los sustituyentes en nuestro ligando biótico. Esto era lo que les iba a contar pero se suspendió porque no me dan tiempo es un sistema de TLC de fase reversa porque piensen que la mayoría de los compuestos son poco solubles o sea el método de LOGP no podemos usarlo el habitual que está en la farmacopea y bueno esto es lo que les decía de que buscamos una señal que fuera bien afectada cuando nosotros vean por ejemplo aquí los de platino cuando cambio de L1 L3 L4 y esta señal y esto es el de PPF solo son señales de la porción CP del de PPF y entonces vemos que se mueve mucho esta señal cuando cambiamos los sustituyentes entonces lo usamos como un descriptor de efectos electrónicos ¿a qué conclusión llegamos con eso? bueno con ese estudio llegamos a una fórmula que relaciona el IC50 calculado con este parámetro que depende de efectos electrónicos que sacamos entre el RMN con esto que depende de la lipofilia y con este descriptor que depende de si es paradioplatina y encontramos una correlación lineal entre el IC50 entre el logaritmo del IC50 experimental y el que calculamos con esta forma perfecto ¿sí? y entonces eso nos permite ver que que los compuestos que tienen ligandos con grupos que quitan electrones que a su vez tienen mayor lipofilia y que tienen platino como átomo central tendrán mayor actividad contra Treble de Brussain ¿sí? entonces encontré una estructura que nos ha hecho un parámetro para hacer esto es una penuria en la BIC soy la organizadora del séptimo en la BIC en Montevideo que debió realizarse ahora en el 9 de abril en Montevideo va a ser indefectiblemente ahí porque no porque como les dije es un trabajo multidisciplinario precisamos nos precisamos entre todos no solo química inorgánica a lo largo del tiempo he generado capacidades en mi laboratorio pero nunca cumplen con la necesidad total entonces tengo amigos que me ayudan mucho les agradezco a todos a todos un montón acción y ya nos ha terminado de poner su tema concerniente pues aplicaciones de la química inorgánica al desarrollo de compuestos metálicos con actividad antiparasitaria por supuesto que es un tema de repente tenemos a ver si por supuesto la verdad que una tontería que no lo puse en la primera página no se preocupe por el interno ya usted nos envía y nosotros lo publicamos no sé de repente podríamos de repente tener alguna consulta vamos a ver a ver Fernando puedes habilitar el chat por favor para que si nuestro auditorio puede de repente tal vez alguna consulta alguna pregunta que la profesora pueda si está activado el chat por favor a ver si alguien desea hacer alguna consulta a ver el chat tú estás viendo si hay el chat si profesora yo lo voy a leer tú lo manejas porque yo no lo estoy viendo no se preocupe aquí tenemos una consulta de parte de nuestro amigo el máster Jesús Alvarado primero la felicita excelente exposición doctora Gambino una consulta ¿qué valores del logaritmo de P se consideran para favorecer la permeabilidad celular? bueno como les dije o sea eso habría que fijarse un poquito bibliografía yo no trabajo nunca con LOG-P trabajo con este sistema que no llegué a mostrarles que te puedo explicar si querés cómo es que es indirecto que igual si yo quisiera a ver yo siempre este método lo uso comparativo y por eso no me preocupo de transformar un LOG-P se puede adaptar para obtener un LOG-P como usando sustancias estándar en este mismo sistema y viendo cómo corren sacar el RM y sacar una relación que me permita sacar el LOG-P realmente como nunca lo trabajo no tengo muy claro los valores de LOG-P pero eso tiene que estar en lo biológico general yo trabajo con valores de RM y los valores de RM tampoco son generales son lo importante es la comparativa y lo importante es la comparativa y no es que tengan que ser valores fijos de RM porque fíjate también que en nuestro caso el RM depende de cuál es nuestra fase móvil yo cambio esta fase móvil y los números aquí me cambian obviamente porque este sistema es un sistema una TLC fase reversa C18 tienes una que sería la fase estacionaria y la fase móvil es una mezcla de solventes que simula el medio biológico entonces ¿qué hacemos? los hacemos correr a los ligandos y a los complejos todos juntos para poderlos comparar y después sacamos el RF de esa TLC y lo convertimos a través de esta fórmula en un RM y después nos comparamos ya te digo valores yo no trabajo con valores absolutos para decirte el RM tiene que estar en tanto y tanto porque no se puede porque si yo muevo cambio esta fase móvil me cambio el RF y me cambio el RF es un sistema comparativo lamento pero eso tiene que estar en alguna parte de los que trabajan con Lope bien Rosara bueno hay varias aquí bueno la felicita la profesora la doctora Maribel Navarro también la está felicitando ah Maribel ¿cómo estás? bueno acá tiene varias consultas pero dice pues lo va a ver bueno pero capaz algún momentito para alguna de ellas no te dan tiempo claro no sino que la profesora aquí le está haciendo saber que ya se retira porque tiene clases me dice y le dice nos vemos en 2021 la está felicitando que me escriba bueno tenemos una última consulta a ver por acá para que pueda usted una consulta más bueno de nuestro amigo Jesús Alvarado dice sobre el docking molecular no es común los docking de compuestos de coordinación ¿qué consideraciones o cómo han adaptado los programas para obtener las energías de afinidad? mira yo soy química inorgánica el trabajo como les expliqué es un trabajo en colaboración con la gente de química teórica pero mira que lo han adaptado ya no es una época cuando quisimos empezar con compuestos de vanadio que es de pequeño tamaño no es tan complicado me hablaban de esas complicaciones pero al día de hoy el docking con compuestos metálicos es bastante común y han manejado las herramientas para hacerlo si querés en la presentación está el paper donde ella hace el docking ya hemos hecho varios y trabajo con compuestos metálicos así está el paper con los detalles experimentales de los cálculos teóricos pero mira que eso ya se maneja bastante es relativamente común no es algo no común lo que presenté es algo que ya la gente hace incluso en mi laboratorio que no trabaja conmigo pero hay un aparte pero los detalles del cálculo están en ese paper claramente muy bien doctora muchas gracias a nombre de la facultad de ciencias le agradecemos por esta participación por los 60 años agradecemos también al público presente y vamos a continuar muchas gracias doctora Ignora Gambino muchas gracias bueno gracias a todos por venir y cualquier duda que tenga yo ahora le paso a Ulises cualquier duda que tengan encantada de evacuarlo o de ya les digo como es un trabajo multidisciplinario de dirigirlos al especialista de mi grupo que puede solucionar problemas puntuales y con gusto listo muchas gracias